¿Qué cosa es esto? ¿Un pallone scum? ¿Una sfera? ¿Una ruota? ¡No! El árbitro es la película italiana que cuenta una historia cómica sobre el mundo más ínfimo del fútbol, que en su trama entreteje episodios de trampas y robo entre jugadores del balompié y el árbitro que es exiliado a la tercera división luego de ser descubierto en un escándalo. A decir del director del largometraje Paolo Zucca, el árbitro no es una película exclusiva para los adeptos a este deporte, sino que ofrece atractivos para todos los públicos, involucrando también historias de amor y lucha. Algo aspectos de cinema de autor, se puede decir así, pero es una comedia. La cosa principal es que es un film para divertirse y algo que quiero decir es que es un film que no es para el fútbol apasionado solamente, pero por ejemplo a las mujeres les gusta mucho, hay una historia de amor, hay algo que no es exclusivamente fútbol. Para el actor de El árbitro, Jacobo Kulin, la película garantiza un buen momento para el público a través de una narrativa que gira en torno a una historia grotesca filmada a blanco y negro. El árbitro será proyectado como parte de las actividades que culminan con la 29ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y que obedece, además de su premiere en Latinoamérica, a la bienvenida que da el festival al próximo invitado de honor, Italia. Con imágenes de Rogelio Castro, Señal Informativa, Celia Niño.